La S. Santiago de Tunja continúa trabajando por el cumplimiento de la medida de aislamiento obligatorio. Por ello, recuerda a la comunidad que no se agendan citas de manera presencial, sino que dispone de números telefónicos en cada unidad básica de atención en sectores como la vereda Runta, barrios La Fuente, Los Muiscas, Libertador, Centenario, El Carmen, San Antonio y, por supuesto, su sede central. Es importante que la agenden en cualquier momento, desde cada unidad básica de atención la podemos agendar y en la hora asignada serán llamados y, por supuesto, que estamos atendiendo toda la consulta que se esté presentando en este momento desde el servicio de psicología. Asimismo, la S. y la Alcaldía Mayor de Tunja buscan orientar, acompañar y escuchar a los tunjanos durante este tiempo de cuarentena. Por ello, cuentan con varios profesionales de enfermería y psicología dispuestos para brindar una ayuda especializada a los tunjanos que lo necesiten. Continuamos nosotros prestando desde la S. Santiago de Tunja toda la atención al público, toda la atención a nuestros usuarios. En este momento estamos haciendo la atención de la consulta de psicología por vía telefónica. Recuerde, antes de solicitar su cita, consultar el pico y cédula para agendar la fecha correcta. De esta manera, Tunja continúa avanzando hacia el uso de la tecnología en beneficio de la salud de los boyacenses. ¿Por qué son importantes estas actividades durante el manejo de esta pandemia? Porque permiten, a través de las tecnologías de información y comunicación, dar orientaciones al paciente, darle información, darle consejería, utilizando teléfono, utilizando videollamadas, utilizando cualquier plataforma tecnológica que esté al alcance para poder orientar, aconsejar e informar a los pacientes. ¡Gracias!